Buenos días. Yo voy a intentar entrar al debate de fondo que hay en esta iniciativa y no tanto al a mi juicio bodrio de moción que hoy se nos trae aquí. Para entrar al debate de fondo habría que responder a dos cuestiones. La primera, existe un riesgo real de que a un ciudadano o ciudadana del Estado español le invadan y desposean de su vivienda habitual o incluso de la vacacional. Esa sería la primera cuestión. La segunda, existe un problema descontrolado y desbocado, como se nos quiere hacer creer en horas y horas de propaganda televisiva. Esa sería la segunda cuestión. Y para responderlas a esas dos, o para responder a las soflamas de la ultraderecha, lo que hay que hacer es mirar la ley y ver los datos. Si miramos la ley veremos que a la primera cuestión, la de si existe ese riesgo de que a alguien le desposean o invadan su vivienda, incluso la vacacional, lo que veremos es que no. Que eso no es ocupación, que eso es allanamiento de morada, que eso está tipificado en el Código Penal y que eso tiene un desahucio urgente e inmediato por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No me haga señas, espere a que termine de hablar. Como le digo, el allanamiento de morada… Usted sigue haciendo señas, voy a seguir hablando. El allanamiento de morada está perfectamente tipificado y eso no es ocupación. La ocupación, en todo caso, a lo que ustedes llaman ocupación es la usurpación de viviendas o inmuebles vacíos durante mucho tiempo. Y eso lo dice la ley, no lo digo yo. La morada es, a su vez, la primera vivienda, aquella donde reside la persona o la familia, pero también lo es la segunda, la vivienda vacacional. Por tanto, tampoco existe el riesgo de que su vivienda de vacaciones pueda ser ocupada durante un tiempo largo y un periodo sinuoso para la recuperación de la vivienda, porque también le diré que eso es morada. Pero, en cualquier caso, para aquello que no es morada, para aquello que entraría dentro del delito de usurpación, existe el desahucio exprés. Y ustedes también lo saben, que existe el desahucio exprés. Y también fue recurrido y debatido en esta Cámara. Pero a ustedes les da igual, porque su propósito no es entrar a este debate y no es la realidad del debate entre el allanamiento de morada y la usurpación, sino que es la generación de un espantajo, de un fantasma que sirva para alimentar sus propósitos más íntimos y diría yo que más perversos. Porque, en cualquier caso, y le decía que también para hablar de esto hay que tener datos. Usted no ha exhibido ni un solo dato aquí, porque probablemente los datos no le acompañen. No, ni uno ha exhibido. Pero, por ejemplo, podemos decir lo que dice el Ministerio del Interior en el primer semestre, de enero a junio, comparando 2019 con 2020. 7.000 ocupaciones de esas que se señalaban. En 2020, 7.450. 7.450. Una explosión de casos. Una emergencia de primer orden. Pues no. No lo dicen los datos. Pero podemos ir más allá. Los datos también públicos y oficiales dicen que las denuncias disminuyen en diez comunidades y aumentan en cinco. Aumentan en Galicia, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña. Y disminuyen en Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y Navarra. Incluso en un 42% disminuyen. ¿Dónde está ese incremento notable, esa alarma social de la que hablaban algunos? Pero decían más. Ustedes también decían que esas ocupaciones tienen rasgos y sesgos, casi diría que étnicos. Y lo ha señalado usted, con lo que hay que hacer con los niños o como se haría con los niños y con los inmigrantes. Veamos cuál es la nacionalidad de la gente que ocupa, según fuentes públicas también. El 73% tienen pasaporte o nacionalidad española. El 2% ciudadanos de la Unión Europea. Residencia o permiso de trabajo, el 19%. Tampoco aquí los papeles de la razón. ¿Por qué entonces alimentan esta alarma? Por algo muy sencillo. Para que los que venden alarmas vendan más, al grito de si no tienes alarma no duermes, tal vez. Pero sobre todo y fundamentalmente para defender a los grandes intereses, a las élites económicas. Porque veamos quiénes tienen la propiedad de las viviendas ocupadas. Miren aquí. El 70% son propiedad de los bancos. El 10% de grandes propietarios con más de 50 viviendas. De inmobiliarias y fondos de inversión, el 2%. Es decir, el 82% de estas viviendas pertenecen a grandes intereses económicos. Y eso es lo que mueve su iniciativa, aunque la tapen de otras cosas. El Instituto Cerdá les habla de que el 0,34% total de viviendas están ocupadas. Y eso equivale a 87.000 familias en pisos ocupados. Y eso no les preocupa. Eso no les preocupa que haya decenas de miles de personas que tengan que buscar una vivienda porque el Estado, aunque su Constitución lo diga, no se lo ofrezca. ¿De qué sirve el artículo 47 de la Constitución española que consagra el derecho a la vivienda digna? ¿De qué sirve el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general? De nada. Es papel mojado. Y a ustedes les viene bien, que sea papel mojado, porque tienen que seguir defendiendo los intereses. El debate de fondo aquí es que ustedes quieren criminalizar la ocupación. Y nosotros se lo vamos a decir y nosotras con claridad. Si ocupar una vivienda cuando estás en situación de vulnerabilidad es un delito, nosotros defendemos la ocupación. Si ocupar un inmueble que está desocupado desde hace mucho tiempo para dotar de servicios culturales y equipamientos sociales a todo un barrio porque la institución o porque las instituciones no se lo dan, es ocupación, nosotros defendemos la ocupación. Creemos que lo mismo que Luz Caljail, que Recaleor, que Visitsa, que Sestraca y que otros lugares son ejemplos de convivencia y de construcción de una sociedad más armónica y más solidaria. Termino con una reflexión ahora que se cumplen nueve años del desalojo de una experiencia autogestionaria como la de Kukutsa en Bilbao. Y lo decían así. Kukutsa, biots bat, biots bat gure aurrean. Utsa betetzen duena, taupadaka, esnatuz geldirik gaudenak, taupadaka, esnatuz lotan gaudenak.